Yo estaba en casa, cocinando y escuchando música, y nada, me sentí mal. Me sentí, bueno, las típicas síntomas de la disección de la horta. Yo he perdido toda la sangre y me han puesto una nueva de mucha gente que a mí me gustaría decir gracias y no lo sé cómo, no sé quién es. Toda la sangre que he utilizado fue equivalente a 23 donantes, británicos han donado, brasileños han donado españoles, catalanes, entonces es una diversidad de sangre, igual, lo que tengo ahora es una sangre del mundo, ¿no?, puede ser.